...de oír amplía su querella contra Begoña Gómez por posible corrupción en los negocios. Fernando Sancho, buenas noches. Buenas noches María José y compañía. Abrimos contigo este bloque y vamos haciendo boca. Háblanos de esta ampliación de la querella. Bueno, sabemos que hay una denuncia, que el juez abrió unas diligencias por la denuncia de manos limpias, pero esta es de Accioir, es otro organismo, otra organización que presentó una querella por tráfico de influencias, pero claro, con el paso del tiempo y la documentación que han ido recabando, pues ahora se ha decidido ampliarla, la querella está pendiente de reparto y lleva su proceso, pero ya está en marcha. Entonces se ha unido, en lugar de poner otra querella, es decir, por corrupción en los negocios, otra figura delictiva, pues ha unido al anterior que era por tráfico de influencias. Con lo cual, pues lo que ha hecho ha sido ampliar esa querella, que veremos el recorrido que tiene. Según Accioir tiene muchísima documentación, lo tienen todos los vínculos de Begoña Gómez con esas empresas recomendadas, con, bueno, pues achacan precisamente a los contratos conseguidos con el Ministerio de Turismo y Transportes, ¿verdad? Y realmente, bueno, pues la querella, por lo que se ve, tiene mucha base, está muy bien argumentada y verdaderamente en Accioir consideran que, o sea, es decir, que se puede, que puede llegar lejos. Vamos, no, esto es, no, hablamos siempre de presunción de inocencia porque es así, pero vamos, tampoco puede ser lo que dice Pedro Sánchez, ¿no? No, que mi mujer va a salir ya porque lo diga él, ¿no? Va a salir libre de todo. Bueno, hay una cosa en esta querella de Actuivir, que es en relación a las cartas de recomendación, que Sánchez negó que fueran cartas de recomendación, que dijo que eran, digamos, ¿cómo le llamó? O sea, es decir, que era una, no eran cartas de recomendación. Sí, no eran cartas de recomendación, eran cartas de... De interés, era de un... Ah, por favor. Espera, no, que te digo el término exacto. Sí, sí, porque lo tengo en la punta de la lengua. No eran, eran de confirmación, ¿no? Era una declaración de interés. Era una declaración de interés, según decía Pedro Sánchez, me oyes, ¿no? Perfectamente. Bueno, una declaración de interés, pero bueno, es que en concreto, que tengo aquí esta declaración de interés, firmada, rubricada del puño y letra de Begoña Gómez, a Sánchez se le olvidó decir que no solo era una declaración de interés, sino que era también de apoyo, de apoyo de máster en captación de fondos para el desarrollo del programa Conecta, Formación y Selección Laboral en Desempleados. Entonces, la dirección del máster es conocedora de la iniciativa de Barrabés y de Vale, promovida por Redes, y por medio de la presente manifestamos, aquí no dice manifestamos, sino dice una declaración de interés, manifestamos nuestro apoyo, nuestro apoyo a dicho programa, que ganó además el concurso por, en fin, por cuestión de décimas y en eso hubo que claramente declaró criterios subjetivos para que el concurso se terminara decantando por la empresa que recomendaba, o vamos a decir que apoyaba, porque lo que pone exactamente es nuestro apoyo, si eso no es una recomendación, Sánchez podrá decir que es una declaración de interés, pero aquí lo estoy leyendo, lo dice claramente, justo antes de la firma de Begoña Gómez. Bueno, por lo tanto, hace hoy tiene, por lo que se sabe, por lo que se oye también y por el rumrum que hay en los mentideros, hace hoy tiene una documentación importante y la querella está extraordinariamente bien argumentada. Eso no quiere decir que luego, bueno, pues el recorrido que tenga que tener, eso nosotros no somos quien porque estará todo el proceso judicial en marcha. Una vez le pone el proceso judicial, que se deje Pedro Sánchez de exculpar, porque eso lo tiene que decir un juez. Y es verdad que el juez de la anterior querella, bueno, pues ya se le han hinchado las narices de la actitud permanente de zancadillas que está poniendo la Fiscalía. Es que estamos en España, en la España de Sánchez, en la España bolivariana, en la que un presidente del Gobierno dice nada más y nada menos que sigue de a quien pertenece o la Fiscalía y pues ya está, ¿no? Entonces, eso es una situación verdaderamente insólita para lo que es una democracia occidental. Pero bueno, yo creo que la situación va a ser complicada para Pedro Sánchez, porque ya decimos, hay muchísimas cosas, es una carta de apoyo rubricada y estamos hablando de que luego consiguió adjudicaciones o consiguió licitaciones, ganar licitaciones por parte de ministerios del Gobierno que preside su marido. A ver, es que… No tiene encaje. Realmente, María José, podemos decir, podemos esculpar, podemos decir que era una gran profesional que tiene una catedral en la Complutense, aunque no tenga ningún título de formación reglada, que eso es otro escándalo monumental. Es decir, podemos decir muchas cosas porque nosotros somos los buenos, somos los socialistas y el resto son la fachosfera, la ultraderecha, la máquina del fango, etcétera, etcétera. Y lo que quieras, pero aquí esto está judicializado. Aquí hay caso, Fernando. Vamos y hay caso. Muchísimas gracias, Fernando Sancho. A vosotros. Que tengas un magnífico fin de semana. Igualmente, gracias. Gracias.